Wilfrido Ortiz, candidato al Consejo por el Partido Maíz, invita a la ciudadanía de Valledupar y sus corregimientos a votar por él este 29 de octubre. Así es, primero que todo saludar al pueblo vallenato, a los pueblos indígenas del municipio de Valledupar, a los diferentes sectores, a los afros, a los vendedores ambulantes, a los comerciantes, a las mujeres, especialmente a los jóvenes que nos sumemos en este proyecto para llegar al Consejo de Valledupar. Yo soy Wilfrido Ortiz Arias, soy un hijo del pueblo cancuamo, un vallenato, que hoy quiere representarlos a ustedes en esa corporación y para hacerlo tenemos que unirnos este 29 de octubre, donde salgamos todos a esta fiesta democrática en nuestro país y marquemos el logo del maíz en el tarjetón del Consejo y el número uno. Nosotros hemos llegado a todos los sectores a lo largo y ancho del municipio de Valledupar, desde el corregimiento de Guatapurí, Pueblo Cancuamo, San José, Pueblo Cogui, hasta Vía Germania, Mariangola, Aguas Blanca, Valencia, Chemesquemena, Atanques, La Mina, Aticos, Patillal. Estuvimos en el hermano Pueblo Huigua, Teyunque, donde invitamos a todos los hermanos de los pueblos indígenas de la sierra que se han sumado a este proyecto, a que nos unamos. Estuvimos en las diferentes comunas de Valledupar, Comuna 5, Comuna 4 especialmente, pero también la Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3. Estuvimos llevando nuestro proyecto, nuestras apuestas para representarlos y con unas líneas claras de trabajo por la experiencia que nos da el trabajo que hemos hecho durante todos estos años, porque queremos trabajar de la mano con el próximo alcalde para mejorar en el tema de seguridad, para mejorar en el tema de movilidad y la infraestructura vial de nuestro municipio. Queremos apoyar al emprendimiento y la formalización laboral. Queremos trabajar también por las poblaciones que históricamente han sido excluidas, la población discapacitada por las mujeres, por los jóvenes. Vamos a implementar la política pública que se aprobó hace algunos años en el Consejo de Valledupar, vamos a implementar la política pública de discapacidad, la política pública de juventud, la política pública de mujer y género. Queremos trabajar también por la juventud del municipio de Valledupar, tanto en el casco urbano como en los corregimientos. Queremos fortalecer el deporte, queremos fortalecer las capacidades y las oportunidades a los jóvenes para que se eduquen, para que puedan también trabajar. Valledupar es una de las ciudades con mayor índice de desempleo en el país. Yo creo que eso es un tema que el próximo alcalde, los próximos mandatarios, de la mano con el gobierno nacional, debemos tomar medidas para mejorar en ese sentido. Pero además, invitarlos porque van a tener un amigo en el Consejo de Valledupar, van a tener un representante que siempre va a tener las puertas abiertas para atender todas las necesidades y en lo que nosotros podamos apoyar. Vamos a hacer control político de una manera seria, de una manera con argumentos. Vamos a apoyar a lo que esté bien, vamos a criticar o vamos a desaprobar lo que esté mal o lo que no le conviene al municipio. Vamos a trabajar también por el mejoramiento y hacer control político en la prestación de los servicios públicos. En el tema del aseo, queremos que nuestra empresa de los vallenatos en Dupar mejoren y que los vallenatos tengan un servicio continuo las 24 horas del día. Queremos mejorar en el tema de la recolección de basuras. Hoy hay muchos focos y varios sectores de Bayupar que se han vuelto focos de residuos, de residuos, de contaminación por el tema de las basuras. Vamos a hacerle control político al tema de la concesión de alumbrado público. Queremos que sigan haciendo las cosas bien y además de todos los servicios que merecemos los vallenatos. Bueno, entonces nuevamente, Wilfrido, ¿cómo votar este 29 de octubre por ti al Consejo de Bayupar? Para votar este 29 de octubre por Wilfrido Ortiz Aria, tu amigo, lo primero que debes hacer es identificar el tarjetón del Consejo de Bayupar. Va a ser el tarjetón más grande de los que vas a recibir en la mesa de votación. Luego vamos a identificar el logo del maíz, que es con un círculo rojo y tiene la mazorca. La marcamos con una X y luego identificamos el número 1 o el primer cuadrito en la parte superior y vamos a marcar el número 1. Para que tengas un representante en el Consejo estos próximos cuatro años.